Esto que es lo primero que se hace, que es la cuadrícula para la excavación y la cuadrícula se va excavando pozos de sondeo de uno por uno, viendo que se encuentra. La verdad que esta desde un principio no se veía con mucha proyección porque si se fijan, en el fondo la geografía está cortada para hacer este sendero. Entonces estaba muy en la quebrada, igual que la de allá, también se escapó alrededor y no se encontró. Así que ya se acercan aquí, ahora ya con el tiempo se han roto las cuadrículas. Las cuadrículas se encuentran igual que los lindos, A, B, C, 1, 2, entonces uno dice se excavó la cuadrícula B, 3, B, 4. Así, y se va haciendo por extrato. Por extrato la excavación y donde posiblemente se encuentre algo, uno primero deja una torta y después se hace, se saca por alrededor y por debajo. Esta es la piedra tacita aquí del sector. Bueno, tiene, en el fondo es una tierra, casi siempre son de composición bien densa, es de granito y en este caso tiene estas dos tacitas, esa y esa de ahí. Las tacitas son hechas con un sistema o abrasivo, que le echaban arena, agua y con paciencia, con paciencia, por el hombre, no son naturales. Algunas sí que encuentran en la orilla del mar, que son de roca o algo, se han hecho por la deposición y algunas ya tienen también la forma y el hombre las fue acuñando y haciendo más honda porque también casi siempre están asociadas alguna fauna, o sea, perdón, flora que ha caído o animalito que ha venido a comer o a tomar agua de la tacita. Por eso hay muchas versiones sobre el origen. Unos dicen que es con el asunto del cambio climático, cambió la flora, la fauna y tenían que sobrevivir las distintas semillas y después tenían que molerla, entonces la iban poniendo en estas mismas donde se iban aposando y las agrandaban. También que en las tacitas venían y tomaban agua los animales, entonces venía alguien y mataba al animalito, pero después echaba la sangre ahí en la tacita como para que se quedara el espíritu del animalito ahí y volviera de nuevo y el cazador pudiera ir a tomar de nuevo. Y así hay muchas teorías, quizás todas ciertas, porque son correlativas en el tiempo, pero ya cuando se tiene el antecedente cierto de que se van dejando, en el fondo los pueblos originarios más recientes, porque esto es pre-incaico, hay datación desde 8000 a.C. Las piedras, por ser un material inorgánico, no se pueden datar, pero se hacen datación por relación, entonces en el sector, según lo que se haya encontrado, si tiene algo de orgánico, un carbón, se le puede hacer el estudio de carbono 14, o también a veces cuando ya son más nuevos las cerámicas, se hacen un estudio de termonuminisensis, los cristales que tienen adentro. Y bueno, y todos los pueblos originarios aquí de Chile se identifican que sus antepasados son de las piedras tacitas, entonces podemos ver en Mapudumbún, es cura piedra y cahuín es reunión, entonces era cura cahuín, que es reunión en la piedra, porque la usaban como zona ritual de ceremonia. Entonces, cuando llegaron los españoles, en algún sector escucharon cura cahuín, y en otro sector escucharon cura cahuín, en el otro cura cautín, y así fueron derivando los nombres de los pueblos. Pero hay gran cantidad aquí de estas citas, es desde como la cuarta a la séptima región aquí, pero también hay en el resto de América, está en Brasil, que le dicen rompecoco, hay en Ecuador y en distintas partes piedras tacitas. ¿Qué más? ¿De las teorías que hay de paqués o zonas? Mira, un poco eso, partió, sí conté con este, nunca como mortero colectivo, pero sí para los primeros cambios, molerlo quizás, pero después ya ellos tenían sus manos de moler y sus piedras, así que no podemos decirlo que sean de mortero. Otras que habíamos dicho, eso del ñachi que echaba en la sangre del animal, y no sé, hay unos que dicen que siempre tienen relación con un puerto de agua, otros que están en las cumbres del cerro, porque es como un lugar para mirar, y en el fondo la piedra tacita en sí, claro, es como lo que queda del reducto arqueológico, pero es un hito, un hito, y entonces siempre llama a excavar alrededor, porque pasaba algo en torno a la piedra tacita, entonces, por eso empezamos a excavar, y por ejemplo, en la ceniza, en la que las cenizas está en su cuerpo a riñuela, se encontraron como tres cementerios asesinados a los peores pasivos. Así que, por eso, ¿qué pasa? Pero en realidad este lugar no, no sé, solo los águilos, yo no puedo decir que no había más para buscar, y en el del día también tiene más de grado, pero sí, es cuando el del día también tiene más que la agua, que no hay 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 más que la agua, ¿Se puede estar en la cita? ¿Sí? ¿Sí? ¿Querin la de lo del retorno de la fundación o quieren...? ¿Pero qué va? ¿Qué va a la pestañita?